María Elvira Salazar. Y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa de Trump, Sarah Saunders, defendió que el presidente usara esos retweets de los videos antimusulmanes, diciendo que al publicar estos videos, el presidente pretende promover fronteras fuertes y una mayor seguridad nacional. La vocera precisó que no le consta que al presidente o que el presidente apoye esta organización desconocida, que repito, se llama Britain First, e insistió en que aunque los videos son falsos, la amenaza musulmán es real. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.